El mercado de renta fija se ha convertido en uno de los más complicados para capearlo. Tenemos que tener muchas claves en la cabeza y que a continuación vamos a comentar con Olivier Debatt, especialista en renta fija de UBP. Olivier, ¿se ha querido más por el camino? Lo primero le quería preguntar por la deuda saboniense, ya que a finales del año pasado vimos una subida de tipos y el mercado de descuenta de que antes de que finalicemos este año puedan volver a subir tipos de interés. Quería saber cómo cree que puede afectar esto a la renta fija de Estados Unidos. El medioambiente macro en los Estados Unidos es un medioambiente en el que las rentas quedan bastante bajas porque estamos en un medioambiente de crecimiento. Así que esperamos que la FED se ha creado muy gradualmente en el tiempo, pero no vamos a ver ningún aumento en renta fija en los Estados Unidos. Nosotros esperamos que la FED se ha creado en diciembre por 25 basis points, pero es cierto que el caso más competente en el que la FED se ha creado en el que no vean en el caso de un escenario de recesión. Así que no esperamos un escenario de recesión, pero en el caso de la FED se ha creado un escenario de recesión, entonces tienen que tener 25 bips para cortar. Así que es más que la FED se ha creado en el que la FED se ha creado en el que la FED se ha creado. Así que es más que la FED se ha creado en los reducidos de los desastros de recesión, más que la macro situación de la FED. También es cierto que, porque hemos visto que el empleo se ha creado, hay razón para la FED se ha creado, pero porque estamos en este medioambiente en un medioambiente, probablemente tendríamos que ver un empleo que se ha creado aún más abajo para ver la inflación de recesión y el caso de la FED se ha creado. Entonces, ¿qué significa en términos de inversión? No estamos preocupados. Es decir, esto va a ser gradual, es solo 25 bips. Entonces, para los inversores, es solo 25 bips de recesión adicional. Y eso es siempre bueno cuando miras el recesión actualmente. Al menos es positivo para los inversores, aunque la FED esté en una complicada tesitura. Vamos a venir a Europa porque le quería preguntar si ve posible un tuppering adelantado, como se ha rumoreado, y si esto podría incluso pinchar una posible burbuja que haya en la renta fija. Bueno, la introducción del Programme de Asset Perseg de la ACB, o la QE, fue dirigida por el hecho de que no hay inflación en Europa y para superar la expectativa de inflación en Europa. Esto no ha sucedido todavía. No, ya. Entonces, desde la macro perspectiva, no hay lugar para el ECB para parar. Es cierto que hemos visto que la Banca de Japón ha introducido nuevos tipos de herramientas de herramientas que no se han dirigido quantitativamente. Entonces, quizás, en algún momento, el ECB va a mirar lo que la Banca de Japón ha hecho y va a introducir ese tipo de instrumento. Pero, por el tiempo de haber, ya que el ECB se mantiene en un modo de easing y en un modo de acomodación. En el otro lado, es cierto que hemos visto un ralegimiento en riesgos en Europa, con negativos para la sovereign y muy bajos para el mercado de inversión. ¿Y dónde consiga que están las mejores oportunidades para invertir en renta fija empresarial y en crédito empresarial aquí en Europa? ¿En qué sectores prefieren? Bueno, por el tiempo, lo que buscamos para los inversores europeos es comprar el dólar corporal y volver a el euro. Entonces, tienes la misma exposición de inversión, pero luego no tienes ningún riesgo de corrupción cuando compras en los Estados Unidos. La razón es que tienes un pincel de inversión en la economía estadounidense, en el mercado estadounidense. Entonces, la inversión de inversión de inversión también beneficia de ese pick-up sin ningún riesgo de corrupción de corrupción. Entonces, eso es el principal aspecto para los inversores europeos. Se deberían mirar al dólar, el crédito de inversión de inversión, y la inversión de inversión de inversión. Entonces, en el espacio de inversión de inversión, lo que hacemos y lo que queremos es un riesgo de inversión, donde los defaultes son muy bajos, pero con los índices de inversión de inversión. Entonces, en vez de comprar un índice de inversión individual, tenemos un índex, que es muy diversificado, pero también tenemos un riesgo de pick-up. Cuando miras a un riesgo de inversión de inversión de inversión de inversión de inversión, y cuando miras a los índices de inversión de inversión de inversión, estás mirando a un 4,5% de inversión, así que también tienes un riesgo de inversión de inversión de inversión para el mismo riesgo y más liquidez en el caso de los índices de inversión de inversión. Entonces, el dólar corporal en los Estados Unidos va a volver a los euros y el riesgo de inversión de inversión europea a través de los índices de inversión de inversión de inversión. Interesante esta expectativa. También le quería preguntar por los bonos alemanes, por el boom. ¿Cree que dan seguridad actualmente? Porque rentabilidad, desde luego, no. Bueno, con el riesgo de seguridad europea y la deuda, es verdad que no hay más valor en eso. Y esa es la gran pregunta que hemos hecho, es decir, inversores, deberías salir de la exposición de inversión europea y alemán de inversión, porque el riesgo es tan alto y negativo, y tienes tan mucho riesgo de interés, si los riesgos aumentan, y deberías mirar los tipos de inversión absolutos de estrategias y constraciones, manteniendo con la estrategia absoluta de inversión absoluta de inversión absoluta de inversión absoluta, para que tengas más niveles y más diferentes tipos de ases para desarrollar los mismos tipos de inversión, pero sin el gran desgrado que tienes en el boom, que es el riesgo de interés y riesgo de interés. Pues nos vamos a quedar con estas consideraciones. Olivier Debate, especialista en renta fija, Padre Debate, muchísimas gracias por venir, thank you very much for coming. Gracias. Y os recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.